Luchamos en algunas cosas, más que nada a él y a su cuerpo técnico, donde a lo mejor, bueno, hoy se depende de resultados, fue todo muy rápido y él por ahí no pudo disfrutar del fútbol argentino y eso es lo que más dolió, pero bueno, el fútbol es así, hay que dar vuelta a la página, ahora hay un nuevo entrenador donde quiere sacar las cosas adelante, como también nosotros, y ojalá podamos darle una alegría a la gente que tanto necesita. Creo que todos nos hicimos la autocrítica y sabemos que fuimos nosotros los responsables, siempre que por ahí el que primero cae es el técnico, es así, pero bueno, sabemos que le fallamos, pero bueno, ya está, creo que falta mucho, no hay que pensar tanto en eso, hay que tratar de sacarlo adelante, a esto como sea, porque independiente se merece estar ahí arriba. ¿Lograron captar la idea que proponía Borgui futbolísticamente? Y no sé, creo que no, porque si no tendríamos que haber sacado resultados, él probó de todas las maneras, probó jugando 4-4-2, 4-3-1-2, 3-2, porque no tendríamos que haber sacado resultados, todavía no tendrías que hacer resultados, Gracias.